y lo que no debería pasar sucedió aunque tú no lo creas terrible y realmente terminó siendo pues una cosa de locos yo creo que hay una cosa que se llama dignidad yo creo que hay una cosa que se llama prudencia y creo también como siempre lo he dicho que los platos sucios se lavan en casa y que muchas veces hay que callarse antes de salir a hablar y ahora pues que ya salió a hablar natalia al coser que ya sabemos lo que pasó en su desgracia ahora sí le vamos a dar con el garrote porque se lo merece esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado le dice al público que cuando tienes un problema personal no se lo cuentes a todo el mundo porque el mundo no te va a solucionar el problema los problemas que bueno fuera no que yo voy le cuento a un amigo que me separé le cuento un amigo mi desgracia y solamente por haberle contado van a ver soluciones con respecto al tema uno debe callarse el hocico para no ser criticado y porque nadie te va a solucionar el problema quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este programa a suscribirse al canal accionando la campanita nosotros hemos visto el día de antes de ayer todo el melodrama que salió a decir esta mujer llamada natalia al coser con respecto a su maridazo el bendito michael y que realmente denota y demuestra que es una familia súper súper archi disfuncional en el mundo vamos a encontrar muchas familias la gran mayoría son familias disfuncionales pero hay que decir en el programa que hay grados de ser una familia disfuncional y ésta después de todo lo que le hemos visto esta es el funcional hasta morir y por ese mismo motivo le vamos a hacer el programa nos solidarizamos con ella por supuesto que sí a raíz de su desgracia pero no debe salir al público para dar lástima para después tomar decisiones que van a ser fuertemente criticadas y en este canal yo no voy a ser el medio que decir hay qué bueno que se solucionó el problema hay qué lindo qué chévere hay qué alegría de vivir no podemos compartir que viva el amar aquí no vamos a hacer eso mi amor aquí vamos a hablar con valores con principios fundamentados desde familia y vamos a enseñarle a las demás chicas también que no saben dónde están paradas teniendo un mal ejemplo de esta gentuza y vamos a decir las cosas como realmente se debe de decir porque queremos aportar algo positivo para la sociedad y para nuestras hijas las jovencitas ya sabe el público su comentario importa al igual al igual que su like y cualquier donativo para este me evito el niño travieso del youtube pues lo pueden hacer por paypal vamos a cambiar el tono de la música y hoy día vengo desatado y ustedes saben que los fines de semana los fines de semana yo salgo un poco tarde porque ustedes están durmiendo en sus hogares aunque hay días que yo quiero jorobar la paciencia y salgo al programa a hacerlo empezamos el programa como nos gusta la transmisión y venimos con el chipot de chillón porque así tiene que ser mis amores así tiene que ser el día antes de ayer natalia el coser salió como la llorona sí como aquella llorona que busca a sus hijos pero en este caso era la llorona que busca el marido todos nosotros la vimos llorar tanto en televisión abierta como también cerrada y sobre esta forma de ay dios mío en este programa el día de ayer para todos aquellos que vieron mi programa yo no quise hacer leña del árbol caído porque pude haberlo hecho porque material es de fálico tengo para hacerlo y no lo quisimos hacer porque en este programa nosotros también tenemos corazón y como tenemos corazón y los seguidores dijeron ahí bien claro lo escribieron no rodolfo del prado tiene su corazoncito no es no es tan malo como se le ve pero díganme ustedes público por supuesto que lo tengo y si yo veo una mujer llorando a raíz de que un hombre la abandonó yo tengo que solidizar me con ella pero también soy un crítico y como crítico debo celebrar lo que está bien y debo celebrar lo que está mal el día de hoy va a ser la excepción de lo que ustedes vieron el día de ayer no va a ser lo mismo si en este canal tenemos nuestro corazón y la aconsejamos el día de ayer a ella para que las cosas las haga bien y para que reconozca para que reconozca que tiene sus errores y al final pues ella no salga a victimizar a su victimario si conocimos su historia por su propia boca y lo sabemos porque ella lo comentó a todo el mundo es por eso que yo siempre le he dicho a todo el mundo que los platos sucios se lavan en casa para que después nosotros que somos influencers y que tenemos un programa de espectáculo no salgamos a decir las cosas como son acaso no has aprendido nada de la vida querida parece que no pero acá te vamos a dar como merece realmente ayer te avalamos ayer te apoyamos ayer dijimos que eras una víctima pero el día de hoy es todo lo contrario resulta que después de hacer semejante melodrama en el programa chismes no like porque allí vimos ella comenzó a contar que la tv azteca le había dado la espalda que no le quería dar trabajo a raíz de haberla puesto como una mujer conflictiva y lo de chismes no like que le encanta pues y están dolidos de haber salido de azteca televisión cuando hace un par de meses nos dijo nos dijeron a nosotros que ellos salieron de azteca televisión para hacer repuestos en otra de su señal y es mentira mira ellos sólo se acaban de tragar su mentira tira de cínicos mentirosos pero aprovecharon lo que natalia el concert había dicho para despotricar de que le dio de tragar en algún momento de su perra vida si o no comenzaron a decir que pues a raíz de que salió la mestre es mestre de como como jefa del canal de azteca pues tomaron represalias con ellos bueno la votaron con un programa importante que generaba mucho rating cuando nosotros sabemos que nancy que verdad que estaban de más ahí de sobra pero se aprovecharon de lo que dijo natalia el concert es una rayita más para que azteca televisión no la vuelva a contratar nunca en su desgraciada vida ellos le dieron la oportunidad pero ella no se supo manejar como realmente debió haberse manejado qué pena por ella no qué pena por ella así como lo de chismes no la hay hasta el día de hoy no aclaran qué pasó con el bendito robo que sufrieron y que tenían cámara de seguridad pero eso lo vamos a hacer en otro programa porque yo creo que al público no te debes de burlar del público eso es lo que yo creo dentro de este programa entonces ella salió a hacer su melodrama en el programa chismes no la hay no y en sus redes sociales por supuesto que hizo lo propio sí ella hizo una telenovela barata que no le llega a ninguna de las telenovelas a corintellado pobrecita la abarcita después de habernos contado toda su desgracia y pues dejarlo al desgraciado como lo que es un desgraciado según ella pues nos contó que él se fue al estilo del chavo del chocho con su maleta entre las patas ay dios mío y esperaba que volviera el marido pues no vuelve el perro arrepentido con su rabo entre las piernas con el hocico partida y con su mirada tan tierna y lo único que faltaba era que dijera y ahora quién podrá defendernos claro el chavo del ocho el chapulí colorado ay no contaba con la estucia síganme los buenos aquí es por eso estamos con el garrote con el chipote chillón ustedes creen que yo vine acá con el chipote chillón porque me dio la gana porque me levanté con la pata izquierda y dije ay no voy a fregarle la vida a todo el mundo no 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 ustedes han visto que yo saqué cara por ella el día de ayer y le dije a mi público que se vaya a su plataforma digital y que la apoyen y sigan apoyando porque las criaturas no tienen la culpa de tener a esa loca de madre no tienen la culpa y apóyenla para que ella pues no le falte el billetito y le pueda dar a sus niñas que no tienen la culpa de tener una loca como esta pero que van a copiar todas las locuras de su madre porque se repite ojalá que no se repita en el caso de Dios en el nombre de Jesús y que no nos termine como esta que Dios mío ¿qué les digo? ¿acaso Michael después de las acusaciones que ella le hizo a él él se ha defendido? no él no se ha defendido y el que calla otorga porque así como la mujer tiene que tener dignidad el hombre también tiene que tener dignidad y parece que allí se contaron el hambre y la necesidad uno por necesidad de tragar y de pagar sus cuentas y el otro por necesidad de tener chuculún fijo todos los días el desgraciado supuestamente según lo que dijo Natal Alcócer abandonó la casa pero después de haberla abandonado a raíz de que no quiso aceptar a su bebita por haber sido mujer el perro volvió sí el perro volvió como si no hubiera pasado absolutamente nada pero nosotros nos preguntamos en el programa ¿por qué volvió el perro? ¿el perro volvió por ella? ¿el perro volvió por la bebé? ¿el perro volvió por la presión mediática y la vergüenza pública? ¿por cuáles fueron los motivos por el cual él volvió? ¿cuál es la verdad dentro de esta historia que realmente es una historia de Ripley? aunque usted no lo crea de Ripley y pues ella lo volvió a meter a su casa ¿qué fue lo que sucedió? ¿nos mentiste de nuevo otra vez? ¿saliste a decir cosas que no son ciertas? ¿realmente este hombre te abandonó con toda la criatura? ¿y después de haberte abandonado estuviste de rogona llorando dándole un mal ejemplo a toda nuestra sociedad? ¿acaso mentiste para volverte víctima una vez más como lo has hecho durante todo este tiempo? porque ella siempre lo ha hecho siempre se ha querido hacer ver como víctima y lo peor de todo es que no reconoce que está mal lo hizo en una oportunidad utilizando las lágrimas de su bebé para volver a su agresor Juan José Chemel según ella volverlo en contra de toda la opinión pública y le salió el tiro por la culata por eso estás así porque ninguna madre decente ninguna madre que ama a sus criaturas las expone como tú las expusiste ninguna madre que ama a su madre por más alcohólica, borracha, drogadita lo que sea sale a decir que le prestó dinero y que te amenazó y que tú le ganaste por boca y tu madre siendo con todos los errores que puede tener que pueda tener nunca la vimos en ninguna plataforma digital diciendo lo que tú dijiste que ella haría ¿qué pasó ahora con tu marido? cuéntanos bien el chisme nos abriste la puerta de tu casa ahora cuéntanos las cosas como debe de ser y ahora sí te lo puedo decir desgraciada porque eso es lo que yo creo que tú eres ¿no? y estas cosas siempre las ha hecho por eso ella ha perdido credibilidad por eso no gana un juicio Dios mío Cristo ¿qué le habrá hecho a Juan José Chimal? esta le ha hecho de cosas a este hombre si lo estamos viendo con su propia hija con su propia madre con el propio marido que tiene ahí y que ahora tiene una criatura y salió a decir cosas que no debió haber dicho porque ahora está bien empiernada con el marido allí y es como si no hubiera pasado absolutamente nada esta mujer necesita ayuda psiquiatra urgente y yo preocupado ayer compartiéndolo con mis amigos compartiéndolo con mis seguidoras con mis moderadoras diciendo pucha que horrible pobrecita hasta puede entrar en depresión hasta se puede matar la desgraciada esta no quiere matarse nada esta lo que quiere hacer solamente es manipular porque todo lo ha conseguido aparentemente por medio ¿de qué? de la manipulación así consiguió todo bueno aparte que el que se quiere matar se mata sin avisar ¿no? pero yo preocupado ayer señores yo preocupado diciéndole a todo el mundo que la apoyen que pobre mujer que eso es lo otro que eso es solidario pero hay que tener dignidad mi amor el programa el programa te lo hago porque no tienes dignidad y porque eres una vergüenza pública ella como influencer no es un buen ejemplo y yo creo que todos los padres que están viendo el programa y que tienen a sus hijitas que la siguen a esta inmediatamente deben de prohibir seguir a esta mujer ella no tiene amor propio ella no tiene dignidad de mujer eso es lo que tú le quieres ya se lo bendices a tus hijas que son mujeres que es lo peor de todo Dios mío pobres criaturas tan hermosas las niñas tan bonitas que son tan tiernas tan buenas que son la vimos en la casa de los famosos a las niñas tener una madre loca como esta y dándole un mal ejemplo y no solamente un mal ejemplo a sus hijas sino a todo el mundo los platos sucios se la van en casa mi amor cállate la boca y muérdete la lengua por siempre entonces ella no es un buen ejemplo a seguir de nada ni de nadie y es el ejemplo que le da a tus hijas si porque ella es una influencer porque un hombre atención a todas mis niñas que están mirando el programa atención a todas mis madres que están mirando el programa atención a todas mis señoras que están mirando el programa lo que ella ha hecho déjenla de seguir todas lo que ella ha hecho no es un buen ejemplo un buen hombre de verdad no abandona a su criatura y el hombre que abandona a su criatura no vale nada y tampoco vale el piso que yo piso dentro del programa por supuesto que no y es por eso que ayer le dimos de alma al pobre triste perro debiste haberlo votado debiste haber tenido dignidad debiste haberle dicho lárgate y debiste haberte hecho respetar para que aprenda y si querías en algún momento dentro de tu existencia volverlo a recibir debiste haberte hecho rogar pero no fue así la madre de todos nosotros es sagrada y no puede ser tocada por nuestras parejas Natalia Alcóces se metió con la madre del bendito Michael si la metió en el lío y después de haberla metido en el lío prácticamente le dijo vieja metiche prácticamente le dijo vieja chismosa y si realmente la señora es una metiche se mete en la relación de su hijo es una viga chismosa lo que sea yo creo que es la función del hijo o la hija hablar con su madre en amor y pedirle que no se meta dentro de su relación pero ella maltrató a la señora el día de ayer y yo creo ¿no? que un hijo hombre o mujer más un hombre no debe permitir que la mujer maltrate a la madre de uno no debe permitirlo jamás porque te parió porque te amamantó porque te crió porque te limpió el rabo en el momento que debió haberlo hecho y te hizo caminar y te crió con amor algunos un poco con desamor pero igual sigue terminando siendo la madre de cada uno de nosotros tanto de mujeres como de hombres este consejo lo digo bien claro para los dos ninguno de los dos puede indisponer a la madre de uno al otro y si la madre es una metiche vayan ustedes y díganselo pero la mujer no debe y no debe mujeres en la calle hay un montón que puedes recoger en el momento que te da la gana es lo que yo pienso y yo no he permitido jamás en mi vida que una mujer me hable de mi madre zambacanuta y nadie tiene que permitirlo porque la madre termina siendo sagrada pero la madre tampoco no puede ser una metiche eso está claro dentro del programa no entonces si la madre se mete los hijos son los que llamados a decirle a la madre las cosas como son y por ejemplo le doy un ejemplo a veces los hijos los hombres le dan su propina a su mamá todos los meses y que hace la mujer se mete esa vieja tal que cosa que cosa sorry con excuse me la madre es única el día que se muere la madre se te acaba la vida se te acaba absolutamente todo y en algún momento dentro de mi relación hubo una confusión y pues mi madre vino a mi casa por el día de la madre y a la hora que yo le pasé a mi pareja el teléfono para que salude a mi madre hace muchos años pues le dijo señora en el edificio no se puede hacer bulla por si acaso y eso generó que mi madre de un momento a otro cambiara su actitud y su forma de ser la cambió y yo dije ¿qué pasó? si estaba contenta feliz aquí de repente pasó el tiempo y me contó a mi lo que había sucedido y me dijo no vayas a hacer problemas y yo dije claro no te preocupes yo no voy a hacer ningún problema cuando llegué por esa puerta entré y le dije ¿qué pasó el día de la madre? con mi madre ¿qué pasó? no nada bueno tú no le dijiste que no haga bulla en el edificio porque no se puede hacer bulla ¿por qué no me lo dijiste a mí? ¿por qué tuviste que dijístelo a ella? no se lo dije de mala leche me dijo ah no se lo dijiste de mala leche pero sí le afectó por eso vi un comportamiento inusual cuando estábamos divirtiéndonos que sea la última vez que sea la última vez que sea la última vez que a mi madre le diga zambacanuta que esto lo otro porque te tiro todas las cosas por la ventana y te vas por esa puerta porque mujeres hay un montón y madre una sola una sola yo a tu madre la trato como si fuera la mía y no te permito jamás que tú me digas a mí qué debo de hacer con ella yo hago lo que me da la gana y si no te gusta a la calle a la calle así de fácil en este caso él permitió que la madre se metiera con él con su madre ahí públicamente humillando a la madre ay no eso no lo hubiera permitido jamás yo hubiera salido a una conferencia de prensa y hubiera dicho qué cosa fue lo que pasó porque ella te está dejando como un perro ante toda la sociedad y todos tenemos un concepto de ti de lo peor de lo peor déjame recordar y por eso estamos haciendo este programa ahora vamos a recordar que es algo muy importante cuando las hijas de Natalia Alcócer entraron a la casa de los arrapastrosos dos ella estaba participando ahí la hija mayor de Natalia Mal de Natalia Málaga iba a decir Natalia Málaga es una jugadora de voleibol muy conocida y famosa aquí en el Perú que llegó a Según 88 ganó la medalla de plata por eso me estoy equivocando la hija mayor de Natalia Alcócer nos dijo a toda América porque se lo dijo a ella llamada Martina porque así se llama la hija mayor de Natalia Alcócer le dijo a toda América Latina que ella no quería a Michael como pareja de ella que ella quería a Nacho Casano no al bendito Michael y yo dije hice un programa que ustedes lo pueden buscar acá donde yo le dije como es posible y lo primero que hizo Natalia Alcócer antes de decir lo que yo le dije en el programa lo primero que hizo fue decirle cállate le cayó la boca a su hija no indagó lo que había sucedido no le preguntó por qué no lo quieres a ese hombre no hizo la función de madre que corresponde cuando una hija le dice que no quiere a un hombre dentro de su casa no solamente eso los rumores fueron tan fuertes que decían de que ella ni bien lo conoció a los dos meses al mes a los meses o tres a este venezolano llamado Michael ella lo metió a su casa a vivir allí con sus niñas qué mujer mete a un hombre que conoce después de tres meses o de dos meses o un mes a vivir con las niñas de ella que son mujeres y aún así siendo hombres no los puedes meter a tu casa a un hombre que recién conoces la niña llamada Martina le dijo a su madre que no lo quería como marido para ella y que quería a Nacho Casano allí ella no le preguntó saben la barbaridad que ella dijo ella le dijo a sus niñas cállate la boca la gritó a la hija le cayó la boca y le dijo ustedes deben cuidar a Michael ella mandó a sus tres retoños a cuidar al marido y aquí en un programa le dije bien claro a ella cuando salga de la casa en esa época que la que tenía que cuidar al marido era ella que no tenía que mandar a sus hijas a cuidar al marido si bien es cierto los abuelos estaban presentes pero los abuelos por el hachaque de la vida por circunstancias dolor de espalda columna no iban a estar con las criaturas las 24 horas del día porque son ancianos pero ella lo dejó al hombre en su casa según las malas lenguas y no solamente eso eso si lo puedo asegurar en el programa ella mandó a sus hijas a cuidar al hombre entonces eres más mujer que madre y con esto lo que has hecho ahora obviamente está más que claro rogona ella fue criticada duramente dentro de este canal y lo estoy haciendo nuevamente aquí ahora obviamente a raíz de lo que ella ha hecho el día de ayer al salir ella del poder judicial bien suelta de huesos de huesos y conchuda se fue a seguirle haciéndole el papelón el melodrama después de que dio lástima el día de antes de ayer con respecto al tema del señor Juan José Chimal y de su marido que la había abandonado a la pobrecita salió bien suelta de huesos el día de ayer del poder judicial diciendo que seguía con el caso del señor Juan José Chimal que lo que debe hacer ese señor es quitarle a las niñas porque esta está demostrando no estar cuerda para atender a esas criaturas con ella y que le está terminando de hacer un daño irreparable donde mierda estás tú Juan José Chimal que deberías quitarle a las hijas a esta mujer porque eso yo creo que es lo que merece definitivamente ella suelta de hueso le dijo a todo el mundo que está muy bien con su agresor y me imagino pues que así también hacías con Juan José Chimal hacías exactamente lo mismo pelearas con él y ahí estabas bien lo recibías y eso se volvió pues un tormento porque ella misma lo ocasionó porque no tuvo amor de mujer porque no tuvo y no aprendió nada y no aprendió nada de la experiencia que tuvo con Juan José Chimal de vivir una relación prácticamente tormentosa no aprendió nada de su vida por eso le digo al público esta mujer no es un buen ejemplo para sus hijas no es un buen ejemplo para nadie ¿qué pensaste? ayer me solidaricé contigo ¿qué pensaste? ¿que ahora te iba a decir lo mismo? no querida porque todo iba a venir de acuerdo a tu actitud y tu actitud deja mucho que desear definitivamente entonces ella recibió al agresor ella dijo que este tipo de cosas de que el hombre se largue se vaya y la deje tirada con una bebé recién nacida que necesita de su padre que disfrutó los nueve meses tocándole la barriga porque yo puedo entender que tú sales embarazada y le dices al hombre estoy embarazada el hombre y se va corriendo y nunca más aparece pasa los nueve meses y no quiere saber nada de su niña y de repente en algunos casos pasa los nueve meses la ven y sienten esa conexión y van corriendo y abrazan a su bebé pero en el caso de él él vivió los nueve meses con ella le sintió los latidos del corazón de su bebé porque me imagino que se lo pusieron a la hora que le sacaron la ecografía y también sintió sus patadas y no tuvo el corazón de quedarse y se fue según las palabras de ella porque así lo pintó ante todo el mundo pero en este caso pues él se fue cuando ya dio a luz en otros casos ni dan a luz se van y volvió a regresar a raíz de qué de la presión mediática a raíz del escándalo a raíz de la vergüenza ay qué horrible Dios mío Santo Cristo ella dijo que esto pasaba en todas las familias no querida esto no pasa en todas las familias y si pasa es al revés como lo acabo de explicar eso pasa en tu familia y si pasa es cuando los hijos están grandes y se van y si pasa es porque son unos desgraciados como tu marido así de fácil tú lo pintaste así así lo calificaste estamos dentro del programa el bendito mayo regresa por su bebé por ella por las hijas de ella y dice ella que después de haber regresado ella le celebrará el día del padre asegúrate que después de que pase el día del padre no salga por la puerta trasera querida que es el día de mañana mi amor después de lo que pasó le vas a celebrar el día del padre hoy hello Cristo ya viene pronto ya se nota las señales de su llegada ella quiere celebrarle con sus niñas el día del padre esta es más mujer que madre definitivamente y vuelvo y repito lo que dije hace un instante si lo querías perdonar debiste haberle hecho que te ruegue para que aprenda la lección porque con eso demuestras que te amas y has cometido el gran error de tu vida no nos metemos en su relación porque ella nos abrió las puertas de par en par para entrar allí acá nosotros estuvimos preocupados por ella ahora ella está bien empiernada con el marido no y él tampoco él tampoco tiene dignidad porque después de que ella despotricó de su madre después de que le dijo que era un abandonador de ocares después de todo uno va se sienta le dice yo te voy a pasar la pensión de mi bebé no hay ningún problema yo tengo dignidad amor propio me has hecho pasar una vergüenza pública hago una conferencia de prensa explico que cosa fue lo que pasó mira cobardón mira cobardón no que haces en Estados Unidos anda Venezuela comienza a defender a tu país a raíz de una dictadura no y lo decimos cobardón porque se abandonó a su niña es un cobardón que los demás venezolanos no se sientan ofendidos por lo que estoy diciendo en el caso de él si es un cobardón regresó y por qué regresaste por la vergüenza pública por el escándalo el escándalo público para cuidar tu imagen imagen de que de modelo hay muerto de hambre nada de imagen de modelo a mí no me llamaría la atención a estas alturas hasta ella lo mantenga a este a mí no me llamaría y salga a decirnos a todos que él mantiene la mantiene a ella y no es así de repente quien sabe ella lo mantiene a este vagonete es lo que tengo que decir en el programa yo creo que un hombre que tiene la capacidad de que una mujer acaba de dar a luz con el riesgo de que pueda morir en un sobreparto que tiene la capacidad de abandonar y de que hacerla sufrir y que en la leche se encuentren todos los sufrimientos de ella para transmitirle a su bebé es un perro desgraciado y definitivamente ninguna mujer debe perdonar a un perro como este hay mujeres que han sacado a sus hijos con 10 hijos hay mujeres como mi madre que sacó adelante éramos 9 somos 9 gracias a Dios todos con vida pero sacó adelante a mis hermanos menores que fueron 6 porque nosotros ya éramos adultos y de una u otra manera apoyábamos en algo a nuestra madre hay mujeres que prácticamente fueron abandonadas con sus niños todos menores de edad y que salieron a vender tlayudas salieron a vender salchipapas pero que no vendieron su honor su amor propio su dignidad por nada ni por nadie inmuno mucho menos por un hombre como este esas son las mujeres empoderadas de este país esta no es ninguna empoderada esta da vergüenza me pregunto para terminar el episodio de Rodolfo del Prado ¿acaso ella le mintió a todos y lo que nos contó es una gran mentira de tantas mentiras sal sal da tu versión de los hechos porque de esa manera vas a quedar bien porque con esto ya estás quemado dirás el público se va a olvidar con el tiempo no se va a olvidar porque mientras yo exista en YouTube cada vez que hagas un error o lo cometas o te metas con otra del mundo del espectáculo que sea famosa estaré yo aquí para hacértelo recordar y hacérselo recordar al público no me digan que realmente no sé super lindo ah claro si los hay y ahora ¿quién podrá defenderte? yo el chapulín colorado pero demasiado tarde ya murió hace un par de años que no se va a olvidar no se va a olvidar de eso pero